Compartimos en el transcurso de la semana información acerca de la visita del presidente del CONIN en el país, Abel Albino, en relación a este convenio para trabajar en Posadas y en Puerto Iguazú con un programa de asistencia para evitar la desnutrición en niños de 0 a 5 años de edad y también en embarazadas. Pero no nos olvidemos que en la provincia de Misiones ya hace varios años se está implementando el programa Hambre Cero que busca erradicar la desnutrición. En Monte Carlo se canaliza a través del Ejecutivo Municipal. Blanca González nos indicó que al momento todavía tienen más de 30 chicos que están dentro del programa. Justamente ese es el objetivo, abarcar esa población vulnerable en cuanto a alimentación. Desde acá es un trabajo en conjunto con Salud Pública que hay que marcar siempre ya que se le pide a cada uno de los beneficiarios que están en lista que primero pasen por el hospital para hacerse el control de talla y de peso. Solamente con ese control tienen que venir acá y ahí es cuando nosotros recién podemos entregar la leche. Acá se entregan dos kilos y en el hospital dependiendo la edad se entregan dos o un kilo. En total tiene cada uno entre tres y cuatro kilos de leche por mes. Ese es uno de los beneficios que se le da. Además de los 180 que tenemos hay 36 en este momento que siguen en el estado de nutrición. Si bien ese mar se va achicando, este tiempo se estuvo achicando, todavía tenemos 36 personas. Y que el beneficio adicional es justamente esto que tenemos son las verduras que se le da una vez por semana en la feria franca. Además tienen una tarjeta social con depositados siempre los meses un monto de dinero. Así es. Entonces esa tarjeta también está regularizado por ese control, ¿no es cierto? Una vez que ello se verifica, realmente va la ficha que retiraron la leche el mes anterior, que firmaron la planilla, entonces cuando se le habilita el próximo mes. Y los montos también son diferentes, ¿no? A los recuperados, sí, son 125 pesos. A los desnutridos son 225 pesos, ¿sí? Esos son los montos diferenciados. Cuando son dos hermanos es 250 por los dos. Además están trabajando con la guardería para estos chicos. La guardería es parte del programa, es un beneficio que también se logró hace unos dos años para Monte Carlo. Es un convenio entre el Ministerio de Derechos Humanos y Municipalidad, o sea que hay aporte de los dos lugares. Y Consejo de Educación que nombró esas docentes que están trabajando hoy. La guardería nace justamente dentro del programa para beneficiarios del programa. Pero como nosotros acá en Monte Carlo teníamos en edad para guardería muy pocos, que están cerca, no hay más, pero están en la colonia, entonces teníamos lugar. Entonces empezamos a incorporar otros niños, ¿sí? También de bajos recursos que nosotros y nuestro trabajador social consideraba que necesitaban justamente ese estímulo. Es así que dentro de la guardería tenemos niños del programa Hambre Serio y también otros niños. ¿Cuántos chicos se han recuperado en este plan? De los 180 hay solamente 35 de nutrido. O sea que hay un buen margen de niños recuperados. Y que esa es otra cuestión que hay que mencionar. No van a salir del programa porque están recuperados. ¿Sí? Hay mucho temor a veces entre los padres, comentarios, preguntas, dudas al respecto. No van a salir del programa porque están recuperados. No van a salir del programa. No van a salir del programa. No van a salir del programa. Gracias.